Tiene tu vuelo, triste gaviota Y así mis penas volando van Aunque en el vuelo dejes tus plumas En las espumas del ancho mar Cuando estés lejos en otros mares Y ya mis cantares no escuches ya Es porque el llanto hasta mis ojos Hasta mis ojos vino a asomar Y si algún día te sientes solo Entre las furias del vendaval Vuelve gaviota Vuelve a tu nido Vuelve conmigo Regresa ya Que se escuchen las guitarras Las trompetas Pero sobre todo mi dolor Sí señor Y si algún día te sientes solo Entre las furias del vendaval Vuelve gaviota Vuelve a tu nido Vuelve conmigo Regresa ya